¡Saludos, criaturas! Bienvenidos a otra entrega de Finanzas para Mortales. En esta ocasión me gustaría hablaros sobre financiación. Llamamos financiación al proceso por el cual conseguimos los recursos económicos imprescindibles para adquirir los bienes, servicios necesarios con los que realizar un proyecto o una actividad. Gran parte de las cosas que queremos hacer en la vida conllevan un coste y ese coste en ocasiones resulta fuera de lo disponible y necesita financiación. No sé, comprarte una casa, irte de vacaciones, tomarte un zumo de naranja natural en un aeropuerto. No siempre tiene uno esa cantidad a mano, ¿verdad? Así que hay que financiarse, financiarse para emprender un negocio, para realizar una inversión, para desarrollar un proyecto creativo. A ver, un ejemplo. Supongamos, ya te digo, por ejemplo, que he tenido una idea creativa genial. Cosa por otra parte muy normal en mí. Supongamos que he escrito el guión de una película maravillosa con la que estoy convencido de que me voy a forrar y me voy a hacer famoso. Pues quiero decir, aún más famoso, ¿vale? Y quiero rodarla. ¿Qué necesito? Financiación para poder hacerlo. Una primera vía sería optar por la financiación propia. Es decir, poner el dinero uno mismo. Ramón Macho, acabo de ver el mensaje y estoy flipando. 100.000 euros, pero ¿cómo voy a tener yo ahorros? 100.000 euros, ¿estamos locos? No, pero ¿cómo puede ser tan caro hacer una película? ¿Qué eso es solo el alquiler de las cámaras? Oye, si las rodamos con los móviles en plan dogma, somos súper alternativos, lo digo porque tengo un palo selfie largo y con mi primo Luis, el que es alto, nos podríamos ahorrar el dron. Financiarte a ti mismo no siempre resulta posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recurrir a la financiación ajena. Es decir, a que otros, unos terceros, pongan el dinero preciso para realizarlo. Al contrario de lo que la mayor parte de la gente cree, esto puede resultar incluso más ventajoso. Para empezar, porque debes someter tu proyecto a la consideración de otros que quizá consigan ver cosas, no sé, pequeños detalles o grandes detalles de ese proyecto que a ti te parece maravilloso, que sin embargo se te estaban escapando. Esto es el principio de lo que he leído en el guión. La película comienza cuando Scarlett Johansson le ve a usted en la playa y se siente irresistiblemente atraída por su físico. Sí, efectivamente. Ella me ve, bueno, iría yo sin camiseta, entonces ella me ve y se queda pillada conmigo y se siente irresistiblemente atraída. Bien, respecto a esa parte, yo creo que habría que darle un par de vueltas. Concretamente a la manivela verá trituradora de papel en la que se besan a ustedes semejante porquería. Después, porque puede conllevar beneficios fiscales, incentivos, posibilitarte subvenciones, etcétera, etcétera. Y en general, porque financiarte de manera ajena te permite desarrollar tus actividades sin variar sustancialmente tu calidad de vida e incluso convirtiéndola en una inversión de futuro. Por ejemplo, adquirir una vivienda en propiedad mediante un préstamo hipotecario o hipoteca conlleva el beneficio futuro de la revalorización del inmueble con el paso del tiempo. Tía Gertrudis, ¿qué tal? Hola, soy Goyo, tu sobrino favorito. ¿Cómo estás? Goyo, el hijo de Inma. O sea, tu sobrina es Inma, yo soy sobrino segundo, el hijo, ¿de acuerdo? ¿Qué te iba a comentar? Aparte de preguntarte cómo estás, evidentemente, que espero que bien te digo, mira, estoy a punto de hacer una película que va a ser un exitazo y entonces estoy dándole a la gente que ha apreciado la oportunidad de financiar, porque claro, con eso se va a ganar muchísimo dinero. Goyo, el hijo de Inma, tu sobrina, yo sería tu sobrino segundo. Bien, pues como estoy buscando la financiación, digo, es una forma de la película, va a ser un éxito. Goyo, sobrino segundo, porque Inma es tu sobrina, hija de tu hermana. Entonces yo, al ser su hijo, Inma, la hija de tu hermana. ¿Cómo que qué hermana? Tu hermana. Ya, pero tú tienes tres hermanas, pues no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo que tengo mala memoria? ¡Que yo tengo mala memoria! Las formas de financiación se diferencian en función de los bienes o proyectos que se pretenden adquirir o desarrollar con ellas y de quién te las ofrece. Atención a esto último, porque no es lo mismo financiarte en el banco para realizar una compra que hacerlo a través del propio negocio que lo que quiere es realizar la venta, por poner un ejemplo. Las formas de financiación pueden ir desde las ya citadas hipotecas a los préstamos personales, a las pólizas de crédito, los créditos comerciales, el renting, el leasing, el factoring... Cada una tiene sus condiciones específicas y es conveniente entenderlas bien hasta el mínimo detalle antes de asumirlas. Ramón, sí, estoy justo ahora mirándolo en el tablet, lo de adquirir el equipo de rodaje, las opciones... Mira, yo creo que nos conviene más el leasing que el renting. A ver, ¿cómo? Hombre, porque evidentemente el leasing, en según qué aspectos, es claramente superior al renting. Sí, no te lo voy a negar, que el renting tiene aspectos que el leasing... Ya, lo que pasa es que en este sentido el leasing... Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, claro, exacto. Has dado en el clavo, no me he enterado de nada. Eso es, no me aclaro. Te envío el enlace y lo miras tú, ¿vale? Que estas cosas se te dan mejor. Vamos, que a la hora de financiarte, te puedes encontrar con productos muy diversos. Debes buscar siempre el que te resulte más conveniente. Prestando atención a cosas como el TIN y sobre todo a la TAE. Tranquilos, que sé que esto puede agobiar esto del TIN y del TAE, pero que no es para tanto. El TIN, o tipo de interés nominal, refleja el tanto por ciento que recibe la entidad que te presta la panoja por cedértela. Por darte el dinero. Es decir, ¿qué es lo que ganan con el préstamo? La TAE, sin embargo, aplica todos los factores que intervienen en la operación. Comisiones, gasto, frecuencia de pagos, etcétera. Con lo cual puedes utilizarla para comparar las diferentes ofertas de préstamo que tienes y escoger la que te resulte más beneficiosa. Ramón, no, 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 no es por lo del leasing y el renting, esta vez te llamo por lo del TIN y lo de la TAE. A ver, mira, yo lo he estado mirando de forma minuciosa hasta el último detalle las diferentes opciones que nos ofrece el mercado y de verdad que he llegado a la conclusión exacta, definitiva y que no pienso cambiar de que mejor que te ocupes tú, macho. Si es que no me entero de nada, si es que no veo la diferencia del TIN ni del TAE ni nada, TIN, TIN, TON, TAN, TUN. Yo es que soy tan TUN, TIN que no sé cómo estás asociado conmigo, macho. Lo que ya os he dicho en otras ocasiones os lo recalco especialmente en el caso de la financiación. Lo mejor siempre, siempre, es buscar el asesoramiento de una persona experta. Hasta la próxima.